A Daniel Santoyo lo alcanzó el brazo de la ley. Daniel Santoyo, el candidato a diputado local por Morena, que fue videograbado mientras preparaba una operación de compra de votos a su favor, deberá comparecer mañana martes ante un juez de control para responder por la comisión de este delito. Santoyo está citado para acudir este martes a las 9.30 de la mañana ante la justicia, dado que la compra de votos está encuadrada como un claro delito electoral merecedor de pena corporal, es decir, le espera la cárcel. La comparecencia de mañana fue ordenada por el juez de control luego de que a consideración del juzgador, la fiscalía presentara los elementos probatorios suficientes para comprobar la posible comisión de uno o varios delitos electorales cometidos por el aspirante de Morena. De acuerdo al procedimiento establecido en la justicia de oralidad, al comparecer mañana, a Daniel Santoyo le podría ser dictada la vinculación a proceso y, en consecuencia, deberá dictárseles medidas cautelares que van desde la obligatoriedad para acudir a firmar de manera regular una prohibición para salir del territorio del Estado o, en el caso más grave, ordenarse la prisión preventiva y ser arrestado en ese mismo momento. Daniel Santoyo fue videograbado en una vivienda de la comunidad de Calvillito en el municipio capital, en el preciso momento que orquestaba la operación para la compra de voto a su favor durante la elección del próximo 2 de junio, para lo cual se pagarían mil pesos a cada persona que le favoreciera con su sufragio, lo cual a todas luces es un delito.